Esto es PROMPERÚ EN UN MINUTO En Perú Travelmark 2024, la rueda de negocios de la industria turística más importante del país y organizada por Canatur, PROMPERÚ implementó la Zona Perú Iniciativas Sostenibles. En este espacio se mostraron las acciones a favor de una industria turística responsable e iniciativas de turismo comunitario y se expuso sobre la importancia del segmento MAIS para el crecimiento del sector. Ejecutivos de empresas extranjeras dedicadas a brindar servicios tecnológicos a compañías mineras e interesadas en instalarse en Arequipa, llegaron a dicha región para entablar reuniones con diversos representantes mineros y recibir información de especialistas de PROMPERÚ sobre los principales motivos para invertir en nuestro país. Como parte de la estrategia de promoción en el extranjero para posicionar al Perú como destino turístico, PROMPERÚ suscribió una alianza con la aerolínea española Air Europa. El objetivo es movilizar al territorio nacional, turistas de dicho país, el principal mercado emisor de viajes de Europa al Perú. En su vigésima sexta edición y por primera vez de manera presencial en Arequipa, se realizó Perú Moda Deco, la principal plataforma comercial de industria de la vestimenta, artículos de regalo y decoración en el Perú, junto con Alpaca Fiesta. Como parte de este evento, se realizó la decimoséptima edición del concurso Jóvenes Creadores al Mundo que fomenta nuevos talentos peruanos de la moda. La diseñadora Mónica Mauricio ganó con su creativa propuesta Hijos del Viento. Esto fue PROMPERÚ en un minuto. Bicentenario del Perú 2024 Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú